En este caso, bienvenidos a la Casa del Cine. Seguimos con los vídeos demostrativos en internet de cómo son los museos de Almería acercándonos en estos tiempos de cuarentena, acercándonos a todos los museos de la red municipal de Almería para que cualquier persona a través de sus casas conozca esta red de museos que tiene la ciudad. En este caso nos encontramos en la Casa del Cine, estamos en la entrada de la finca Santa Isabel o Casa de la Torre como se conoce y podemos ya ver en esta zona el gran salón de la primera planta, la escalera, el tío que tiene la piedra original. En esta segunda sala vamos a continuar conociendo la propia historia de la casa, volvemos a recordar a la figura de don Miguel Balma, en este caso vamos a ver también a su esposa y este vídeo, que es un vídeo hecho tipo holograma, en el veremos como una voz de nos nos irá contando toda la historia de la casa, el porqué el Ayuntamiento de Almería decide que esta sea la Casa del Cine, pero todo siempre muy bien contextualizado con la historia de España. Continuamos en la Casa del Cine, en este caso en la sala de la Almería en 35 milímetros. En esta sala se cuentan todas las lecciones rodadas en la provincia de Almería entre los años 60 y 70. Para entender cómo llega el cine a la provincia hay que hablar de una gran producción y es la película Laurens de Arabia, una película que empezó a ser rodada en los desiertos de Jordania, ahí estalló una guerra civil, no se pudo continuar con el rodaje de la película y la producción decidió venir al sur de España a buscar nuevas localizaciones. Ellos no conocían nada la provincia de Almería, pero por varias casualidades que sucedieron en Madrid vinieron hasta Almería y cuando vieron el paisaje del desierto de Taberna y el Cabo de Gata vieron que eran los lugares idóneos para continuar el rodaje y así se hizo a partir de marzo de 1962, una película que está protagonizada por Peter O'Toole y que tuvo siete Oscars de Hollywood. Otra película que también se rodó en la provincia de Almería es en este panel que estamos viendo la película Pato de 1970 y el director era Franky J. Snackler, una película que trata cómo los generales norteamericanos liberan el sur de Italia en la Segunda Guerra Mundial de la mano de los nazis, a la cabeza con el general Pato. Hay una escena muy conocida que es la escena de la entrada de las tropas norteamericanas en la ciudad de Vecina, también hay otra escena de entrada en la ciudad de Nápoles, ninguna de las dos escenas fueron rodadas en Italia, todas las escenas fueron rodadas en la ciudad de Almería. De hecho, la entrada triunfal de las tropas en Vecina está rodada en la calle Velázquez, que es lateral de la catedral, la propia plaza de la catedral de Almería o el parque Nicolás Sándero. Esta es, como digo, otra gran producción. En 1961 también se rodaron ya escenas de una gran producción bíblica en la provincia como es la película Rey de Reyes. Pero sí es verdad que aquí en Almería, donde llega la gente, los visitantes, Almería es muy conocida por el cine, pero sobre todo por un género de cine. El western italiano, o popularmente conocido como el spaghetti western. Para eso tenemos que hablar de un director, Sergio Leone, él tenía muchísimas ganas de rodar cine en el cine del oeste y le salía muy caro ir a los Estados Unidos para rodar todas sus películas. ¿Y qué es lo que pasó? Que al conocer la provincia de Almería y ver los paisajes, sobre todo el desierto de Taberna, vio que era un lugar idóneo para hacer realidad los proyectos que él quería llevar a cabo, porque el paisaje era idéntico a ese paisaje del medio oeste norteamericano. Para eso contrató un joven actor que en esa época no era nada conocido, Clint Eastwood, y a partir de ahí se hizo famoso y con él rodó la famosa trilogía del dólar. La muerte tenía un precio por un puñado de dólares y el bueno y el feo y el malo. En el museo se pueden ver fotografías de esos momentos de rodaje. Vemos en el centro de la fotografía con el sombrero a Sergio Leone dándole unas instrucciones a ese joven Clint Eastwood. En la película La muerte tenía un precio, 1965. Sergio Leone, que por cierto tiene una calle dedicada en Almería, también hizo más películas del oeste en la provincia. En este caso ya protagonizadas por otros actores. Esta película, esa fotografía que se ve ahí, es de 1968 hasta que llegó su obra. Por ejemplo vemos a Claudia Cardinale o Henry Fonda. Seguimos en la sala del cine rodado en la provincia de Almería. En este caso tenemos una pequeña representación de los actores y actrices que vinieron en su momento a rodar esas películas. Por ejemplo, vemos en la foto que está el nombre de la actriz y las tres películas con sueños que rodó aquí en la provincia de Almería. Grandes nombres como por ejemplo Peter O'Toole, tenemos Charles Bronson, Jack Nicholson, Charles Objeto, Mark Lancaster, Anthony Quinn. Tenemos detalles curiosos como por ejemplo, aquí tenemos al conocido Clint Eastwood y un detalle, Clint Eastwood no era muy famoso en esa época. Empezaba su carrera en las películas de Sergio Leone donde él participaba, el actor que ya era muy conocido era el que hacía de malo y lo tenemos aquí en la parte de arriba que era Lee Van Cleef. Otros actores también españoles en el inicio de sus carreras, por ejemplo Antonio Valdera, o por ejemplo tenemos aquí a Javier Barden o ya actores españoles consagrados como Fernando May. Por ejemplo, detalles también muy curiosos, aquí vemos a Harrison Ford que vino a la provincia de Almería a grabar solamente la película de Indiana Jones y la última cruzada, pero por ejemplo Sam Connery, una gran estrella de Hollywood, cuatro películas suyas de su misma filmografía grabada en la provincia de Almería. La más conocida es la de Indiana Jones y la última cruzada, pero la siguiente más conocida es El viento y el león. Una película que en el inicio empieza rodándose en el cortijo góngora que está en la parte de arriba de la rambla de Almería en el inicio de lo que es la ciudad. Hay que mencionar que el cine no solamente son los actores y los directores, el cine es un gran engranaje, una cadena de muchísimos labones que tiene que funcionar a la perfección para que la película sea un éxito. Dentro de esa cadena de labones que hay muchísimos como los peluqueros, estilistas, hasta los cocineros, los choferes, cómo no estaban los extras y siguen estando los extras y los especialistas. La provincia de Almería llegó a tener especialistas muy reconocidos a nivel internacional. Aquí tenemos dedicado este panel a José Galera Barazote, conocido popularmente como La Bichuela. Participó en más de 200 películas, papeles muy secundarios, pero llegó a tener reconocimiento internacional. Por ejemplo, aquí vemos nosotros que la familia donó al museo uno de los chalecos originales que utilizaba y las pistolas que también utilizaba original, incluso un libro dedicado a toda su carrera para que cualquiera lo pueda conocer. Como curiosidad, una vez que estaba jubilado, se paseaba por el centro de la ciudad de Ameriasis vestido de vaquero del oeste. Para terminar, decir también otro detalle. Gran parte de los especialistas que participaban en las películas eran pescadores del puerto que vieron en el cine una segunda oportunidad para sacarse un dinero extra y muchos de ellos dejaron de ser pescadores para dedicarse a ser extraespecialistas en esas películas. Después de la salida de la zona del cine podemos ver los famosos cromas que se utilizan de fondo para las películas. En la casa del cine también tenemos uno. En este caso, para la película del bueno, el feo y el malo y también para la película del laurel de Arabia, donde cualquier visitante se puede colocar en el croma, como se está viendo en la posición 1 o posición 2, y ellos aparecerán directamente en la película y se pueden hacer una fotografía para llevársela de recuerdo. Y vemos toda la parte dedicada a la estancia de John Lennon en esta casa. Para empezar a contar, podemos decir que John Lennon vino a la provincia de Almería a vivir durante las cinco semanas del rodaje de la película de Cómo gané la guerra, de las cuales la primera semana estuvo en el hostal El Delfín Verde, en pleno paseo marítimo, en El Zapillo, en Almería, se sigue conservando ese hostal. Y el resto de la semana se alquiló esta casa. Todo esto ocurrió en el verano de 1966, cuando los Beatles se dieron un tiempo, John Lennon aceptó este pequeño papel en esta película. Esta fotografía grande que estamos viendo aquí, que ocupa toda la pared de esta sala, en este lateral, en la parte derecha, una fotografía muy curiosa porque, como ven ustedes, se puede ver a John Lennon en primera plana, de fondo el paisaje de Mesa Roldán, en carbonera, donde se estuvo rodando la película, y el coche, el Rolls Royce, que se trajo él, que era propiedad suya. ¿Qué es lo que tiene de curiosa esta fotografía? Que fue la portada de la revista Time, esa revista tan famosa que se edita en los Estados Unidos, fue la portada en esa época. Detalles también de esta sala muy curiosos, pues vamos a acercarnos a esta vitrina para continuar con parte de la historia. Aquí vemos a un profesor, un profesor de Cartagena de joven, como ven ustedes, se llamaba Juan Carrion Gañán. ¿Quién fue Juan Carrion Gañán? Un profesor de Cartagena que era muy fan de los Beatles y enseñaba a su alumno inglés con la letra de las canciones de los Beatles. ¿Qué pasó? Que se enteró que estaba cerca a John Lennon, en la provincia de Almería, rodando esa película y vino a intentar conocerlo. Llegó hasta la provincia de Almería, acabó conociendo a John Lennon, entablando cierta amistad con él. Le dijo cómo enseñaba inglés a los niños. Escuchaba la letra de las canciones, el mismo profesor las transcribía y sobre esas transcripciones hacía los ejercicios. Se lo enseñó a John Lennon y nosotros tenemos aquí una reproducción de esas transcripciones. Piensen que en esa época los discos no llevaban la letra de las canciones. ¿Qué es lo que pasó? Al enseñárselo a John Lennon, John Lennon le hizo las correcciones en las frases o palabras que se había equivocado en inglés. Nosotros en esta reproducción, si lo vemos aquí un poquito de cerca, se puede ver que la letra en azul y en negro es la letra de este profesor, de Juan Carrion Gañán, y las correcciones en rojo es la letra del propio John Lennon. En esta reproducción también de una de las libretas de este profesor podemos ver la letra de John Lennon diciéndole buena suerte con el inglés. ¿Qué es lo que pasó con este detalle? Que John Lennon descubrió que a lo mejor la gente no podía entender bien la letra de las canciones y cuando los Beatles se reunieron de nuevo y sacaron este LP, que aquí lo vemos, se lo regalaron a este mismo profesor, aquí vemos a Juan Carrion Gañán, ya de mayor, le dijo John Lennon a la discográfica que incluyera la letra de las canciones detrás para que todo el mundo pudiera entender bien lo que estaban cantando y así, como la discográfica tan famosa de los Beatles, el resto de discográficas también tomaron por costumbre poner esas letras de las canciones. En esta fotografía, que también vemos aquí en esta vitrina, vemos a John Lennon sentado en una cama en esta misma habitación. Esa fotografía pertenece a su estancia cuando estaba componiendo la canción que hizo aquí, los primeros acordes de la canción Strawberry Fields. Esa canción se titula así porque Strawberry Fields era un pequeño sanatorio donde John Lennon jugaba de pequeño que estaba en Liverpool. ¿Y por qué se acordaba de ese sanatorio estando en Almería? Porque la entrada de esta casa, desde la calle hacia el jardín, se parece mucho, a finca Santa Isabel, se parece mucho a la entrada que tenía Strawberry Fields. Entonces, ese recuerdo le venía a la mente y empezó a componer esa canción aquí. Strawberry Fields in the desert significa un campo de fresa en el desierto. Si accedemos a la parte que era el cuarto de baño, si echamos la vista hacia arriba, nos sorprenderá un campo de fresa en el desierto. El resto del atrezo que tenemos en el cuarto de baño, las losas, como están viendo, están arregladas pero son como las originales. Todos los sanitarios están cambiados para recordar a ese cuarto de baño. Y otro detalle también muy curioso, si nos acercamos aquí a la bañera, la bañera es otra pero está colocada en el mismo sitio exacto, podemos ver la letra de la canción de Strawberry Fields. Como curiosidad, si nos acercamos, en la primera frase del segundo párrafo, si lo traducimos al castellano, dice, vivir es fácil con los ojos cerrados. Ese es el título que se le puso a una película protagonizada por Javier Cámara, que hacía de este profesor de Cartagena, de Juan Carrion Gañán, que venía hasta Almería a conocer al propio yosleno. Ni qué decir tiene que la película está rodada aquí, en la provincia de Almería. Ya hemos llegado al final de la visita. Esperamos que os haya gustado esta pequeña visita virtual que hemos hecho por la Casa del Cine, que cuando vuelva a estar abierta, que será dentro de muy pronto, nos vengáis todos a visitar, no solo a la Casa del Cine, sino a toda la red de museos que tiene el Ayuntamiento de Almería. Os esperamos a todos muy pronto. Gracias por haber visto este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!